¿Y a qué? ¿Dónde, don Sergio? A ver. Aquí, en nuestra línea de WhatsApp, al final dicen, dice, buenas noches, Raterilla traía falda blanca y sale del local con falda negra, espero no estar equivocada, muchas gracias, no repare en eso, fíjese. A ver, pues repare. No, no, vamos a ver el video otra vez. Corre video, señor doctor. Traía falda con falda blanca y sale con falda negra. Esa es otra pista para doña Lu, a ver. Pista para la araña. Vamos, corre video otra vez, por favor. A ver, ahí está, falda blanca, la Raterilla, trae su falda blanca, es una minifalda. Yo la veo con la misma falda. A ver, pero al final, falda negra. Ah, falda negra. Ándele. Es cierto. Ya salió el peine. Sí, 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 sí. Pues fíjese, don Sergio, que hasta ahí sí dejó la evidencia de la falda ahí adentro. No, pues se ajuarearon, se ajuarearon, sí, 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 hicieron cambio de look. Se llevaron chamarra, ¿verdad? ¿El muchacho trae chamarra? No, 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 hombre, se despacharon con la cuchara grande ahí, miren, nada más. ¿Pero estaba la tienda cerrada? Es lo que no sé. ¿O se distrajo la...? Habría que preguntarle a nuestra reportera, la dueña del negocio, ¿verdad? Porque ella es la que trae la narrativa de los hechos. Porque me parece extraño que hayan tenido acceso. No, ahí están, miren, hasta el... Y se vistieron ahí, todo ese rollo y... Es como que para un episodio de una película, ¿no? De romance, así. Pero mira, estaban modelando porque la chamarra la trae acá abajo. Sí, se pavonean, se pavonean. Va en estilo modelo. Sí, sí, sí. El chico. Pues bueno, este es un asunto para doña Lu. Se lo dejamos de tarea. ¿Qué más? Pues tenemos aquí una fotografía. ¿De quién? De una rejilla, don Sergio. De esas de drenaje. Ok. Que pues con las lluvias, pues, ¿qué cree usted que pasó? ¿Qué pasó? Pues se tapó. Ah, a ver. Se tapó. Ahí está. Dice... No, pero ese es cascajo y grava y de todo. Dice, reporto en la calle Salazar Sur, cerca de Casa del Migrante, la alcantarilla pluvial. De malas condiciones. Dice, puede haber accidente. Mando fotos. Gracias. Atentamente, Gabriel Torres. Bueno, pues ahí está. Ah, es que está sucia, don Sergio, tiene basura, pero además está rota. Oigan, y... Le falta un pedazo. Pasamos la foto del rinoceronte. Ay, pues, ¿qué cree que pasó, hombre? Pues resulta que nuestro compañero Abdel, Abdel Robles, nuestro corresponsal de allá de Monclova, nos manda esta fotografía. Ahora, adivine usted de qué se trata. Yo todavía tengo mis dudas. Pero, ¿por qué dijo rinoceronte? Pues porque parece un rinoceronte, mire, mire. No, es un jabalí, don Sergio. Si usted lo ve así a bote pronto, parece una rata encerrada en una caja pequeña. Sí. Porque parece rata, pero es un jabalí gigante que, yo, ¿no será Pumba, don Sergio? Pumba. ¿No ha visto la película del Rey León? No, oigan. ¿No ha visto la película del Rey León? Sí, pero... De Timón y Pumba. Sí, sí, sí. Sí, pero no creo. Yo creo que andaba buscando sus... No creo. ¿Cómo se llaman sus viscosos, pero sabrosos? Pues bueno, este rinoceronte disfrazado de jabalí asustó a los comensales, a los empleados de un restaurante allá en Monclova. El restaurante se llama El Carretón. Don Sergio, no está tan... Mire, ya ve que no estaba tan grande. Compárenlo con el cono anaranjado que estaba ahí. ¿Usted pensaba que era un rinoceronte, pero está chiquito? El negocio se llama El Carretón. Estaba tan hambriento que entró hasta la cocina y se despachó con la cuchara grande. Pedro Cárdenas de Hoyos, él es director de Protección Civil, y nos informó que recibieron el llamado de auxilio a las 11 con 15 de la mañana. Mandaron una brigada de rescate para atender esta situación, ¿verdad? Obviamente los elementos de bomberos del municipio, así como los bomberos voluntarios y elementos de seguridad pública, llegaron a este establecimiento que está ubicado allá por la gasolinera del Monquis. Si usted es de Monclova, seguramente debe ubicar esta gasolinera del Monquis. No, yo no soy de por allá. Capturaron al animal, se lo llevaron, no hubo incidentes, no hubo personas atacadas por este rinoceronte, desbrazado de jabalí, que fue capturado sin sufrir daños, y fue liberado en su hábitat natural. Ahí está. Mire, don Sergio, ¿qué cochino traen esa unidad? Mire, botes de basura, de agua, de refresco, de mangueras, pedazos de manguera. Jabalíes, jabalíes. Una cadena ahí, toda ya. Jabalíes hambrientos. Ay, no. Ahí está. Ya ve que no está tan grande, don Sergio. No, sí está grande. No, no. Parece un puerco. Es un... Ay, don Sergio, los jabalís son puercos. Pues, bueno, pero estos son puercos salvajes. Lo que no sé yo es que andaba siendo un jabalí en plena ciudad. Pues, anda buscando comida. Seguramente no hay comida. Es que hay una hembruna en el campo. Pues, ¿por qué cree que bajan los osos? A ver, ilústreme, ¿por qué bajan los osos? Pues, porque tienen hambre. Así los jabalíes. Entonces, aquí nosotros en la región sureste, en Saltillo, padecemos de osos y allá padecen de jabalíes. Así es, así es. Allá no puede haber osos porque no hay bosque. Porque se los comen los jabalíes. A ver, ¿cómo es burlista usted, oiga? Mejor vamos a hacer un corte comercial. ¿Porrista dijo? Burlista. ¿De qué porrista? Burlista. 9 con 32 minutos. Ya me hizo enojar. Vámonos. El jabalí gigante de dos toneladas.